La dama del blanco Mi mano se mueve por instinto y golpea el botón de apagado de mi despertador digital, el cual emite una voz femenina y fría. Son las 6.28 am. Ya lo sé. Digo entre gruñidos mientras me muevo por el colchón. Antes de que el calor y la suavidad de mis cobijas se atrevan a intentar disuadirme de comenzar un nuevo día que se antojaba frío y que ya me entumecía la cara, decido tomar asiento, estirarme y prepararme para ponerme de pie. El suelo es frío, pero la sensación de mis pies descalzos se minimiza al poner todo mi peso sobre ellos. Aún me siento algo desorientado. Por lo que doy un par de vueltas por la habitación hasta que estoy lo suficientemente despierto para encender la luz. De nada sirve prepararme, pues la luz de la bombilla logra cegarme durante el tiempo que le toma a mis ojos recuperarse. Ahora puedo ver la camisa blanca, el saco y los pantalones negros que llevaré hoy a mi trabajo, mientras que en el suelo ya se encuentran dispuestos unos zapatos con sus respectivos calcetines. Aún no me cambiaré, por lo que tomo la ropa por su gancho y la llevo al cuarto de junto. Un baño totalmente blanco con su respectiva ducha. Y dejo la ropa dispuesta en un perchero, puesta a suficiente distancia de la ducha para evitar accidentes. Una vez hecho esto, tomo mi toalla, colgada junto a la ducha, y le doy un par de sacudidas para asegurarme que el polvo no estará presente en mi cuerpo después del baño. Como ya estoy un poco más despierto, decido no perder el tiempo, y atravieso el pequeño y corto pasillo que junta mi habitación, el baño y el cuarto de huéspedes para llegar a mi sala. Miro con detenimiento para asegurarme de que no haya nada fuera de lugar. Los tres sillones color chocolate formando un perfecto rectángulo junto a mi mueble, donde tengo la televisión, mi DVD, y mi consola de videojuegos bien acomodados. La consola a la izquierda del DVD. Los mandos frente a la consola y el control del DVD. El cable y el de la TV. Exactamente en ese orden. Puestos en una esquina junto al televisor. Rodeo la sala para llegar a la cocina y... Es justo ahí donde empieza mi malestar. Ese que se presenta en forma de zumbido en los oídos. Ahí mismo. Justo en medio de la barra. Hay una taza de cerámica blanca manchada de marrón en el fondo. Y junto a esta descansa una cuchara. Claro, lo que hace el sueño. Justo a las 12.28 am se me antojó un bocadillo nocturno. Por lo que me preparé un chocolate con bombones. Debí haberme olvidado de lavar la taza. Tuve suerte. No hay ni un solo insecto alrededor de la taza. Ni tampoco veo alguno entrar en la cocina. Los bombones, el chocolate, la leche, incluso la olla. Todo está en orden. Para lo distraído que soy. De todo. Solo me falló la taza y una cuchara. Ya no tengo tiempo para reírme de mis distracciones. Pongo en marcha el calentador eléctrico que instalé. Mi agua para bañarme estará lista en exactamente 17 minutos. Por lo que vuelvo a calentar agua en la olla mientras me apresuro a lavar, secar y acomodar mis trastes sucios. Aprovecho mi oportunidad para sacar mi taza de los viernes. Y la abierto una cucharada de azúcar por medio de café. Ni tan dulce que empalague, ni tan cargado que me estrese. De ahí, tomo un platillo de cerámica. Y saco un frasco de donde sustraigo seis polvorones. Guardo el frasco de galletas. Apago el agua, preparo mi café y bebo un sorbo. ¡Ah! Es caliente. Pero no tanto para quemar. Por lo que tomo un polvorón y lo remojo tres veces. Y doy un ligero mordisco. Algo anda mal. No es un dolor fuerte, pero sí agudo. Un exacto piquete en una de mis muelas de la parte izquierda superior de la boca. Justo hasta atrás. ¿Por qué me duele? Trato de alcanzar el diente con la punta de mi lengua. Se siente rasposo. No tiene sentido. Todas las mañanas cepillo mis dientes exactamente a las 7 a.m. Luego lo hago antes de volver del almuerzo, a las 12.25. Lo vuelvo a hacer a las 6.15 p.m. Y por último antes de acostarme a las 10 p.m. Bueno, es verdad que no me lave los dientes luego del chocolate con bombones. No recuerdo haberlo hecho. Pero eso no cuenta. No podría. ¿O sí? El chocolate con bombones tiene mucha azúcar después de todo, pero... Luego... Tengo que apurarme. Soy consciente de eso. Por lo que intento terminarme mi galleta. Me sigue doliendo. Con las siguientes galletas intento remojarlas más veces de lo usual. Con la intención de minorar un dolor que poco a poco va en aumento. Cuatro... Cinco... Seis... Hasta siete remojadas y el dolor no disminuye. Ahora se pasó a mi otro diente. Ah, genial. Me apresuro a lavar mis trastes. Apago el calentador. Seco y acomodo lo que usé y me apresuro a llegar a la ducha. El agua tibia logra calmar mi calambre. Y comienzo a racionalizarlo. Una sola vez sin lavarse los dientes no basta para deteriorarlos. Solo habrá que lavarlos con más empeño. Mañana haré una cita con el dentista y él me aclarará qué fue lo que pasó. Y qué tan grave es mi problema. Justo al salir de la ducha me dirijo al lavabo y comienzo mi labor con los dientes. El dolor regresa más fuerte. Pero intento ignorarlo. Tengo que dejarme bien limpio a menos que quiera seguir con aquello. Al acabar, escupo los residuos de pasta y lo que veo me paraliza. Sangre. Y no solo eso. Tengo una horrible sensación de ardor que recorre hasta la mitad del lado izquierdo de mi boca. Tranquilo. Tranquilo. Digo para calmarme. La sangre puede llegar a significar muchas cosas. No nos apresuremos a tomar conclusiones. No me siento convencido de mi propia explicación. Pero decido dejarlo de lado. Me visto con cuidado. Termino de arreglarme y salgo al trabajo con un zumbido en mis oídos y un malestar en el estómago. Salí dos minutos tarde. El incidente no tiene mayor consecuencia. Llegué a la hora de siempre gracias a un tráfico más ligero de lo habitual. Pero no puedo desaparecer mi malestar. Casi nunca me salía de mi rutina. Y hacerlo por un incidente como este. Durante todo el día siento un calambre en la boca y me quedo a la expectativa. Temiendo que alguien me preguntara sobre la inflamación. Que poco a poco se acumulaba en mi boca. Y que me hacía sentir una presión. Que servía de acompañamiento macabro a mi muela de por sí picoteada. La hora del almuerzo fue un infierno. Literalmente no era capaz de comer mi manzana picada. Sin sentir un fuerte calambre en mi boca. Que cada vez se sentía más palpitante. Estaba casi al punto de hacerme desperdiciar la comida. Pero fui bien educado. Así que logro terminar de comer. Y me apresuro a la titánica labor de lavarme los dientes. La sola idea me causa escalofríos. Pero logro decidirme por el simple deseo de no empeorar mi situación. El dolor es insoportable. Como si me estuviera lijando las encías. Y al volver a escupir. Encuentro sangre mezclada con algo más. No. Logro susurrar al ver unos puntos blancos y amarillos. Que salieron junto con la mezcla entre pasta dental. Saliva y sangre. No puede estar infectada. Después de todo solo llevo un día así. Una herida no se infecta en horas. ¿O sí? Intento revisar mi boca ayudándome con el espejo del baño sin ningún resultado excepto... Una negrura en la parte donde me duele. Justo en la muela. Una mezcla entre negro y rojo. No... Lo mejor será no seguir haciéndome ideas. Mañana me dirán mi problema y me ayudarán a resolverlo. Las últimas horas en el trabajo pasan con una horrible y molesta lentitud. Que no ayudaba en nada a ignorar aquel dolor. O la hinchazón que ya se sentía más grave. Para mí... Era inaudito que ninguno en la oficina hubiera preguntado algo al respecto a la enorme bola en la que se había convertido mi boca. Para lo distraído que pueden ser los seres humanos. Y volví a estar yo de ejemplo. Un simple descuido. Por no fijarme una sola vez. Ahora pagaba las consecuencias. Y supongo que ellos también pagarían las suyas. Logro llegar a casa diez minutos antes. Y la curiosidad por saber que le ocurría a mi boca se volvía cada vez más fuerte. Al punto que decidí algo que siempre he reprobado. Tomo mi teléfono y pongo enfermedades en los dientes en el buscador. Rezando porque no saliera algo demasiado grave. Pero fue... El peor error. Mi cabeza se inundó de imágenes de dientes negros, llagas blancas y amarillas, gingivitis. Tantas eran las probabilidades. Muchas. Como la inflamación y el oscurecimiento de mis muelas se parecían a varios trastornos. Imposible saber cuál. Pero incluso podía ser una enfermedad peor. No hay duda. Debo revisar mis dientes, pero... ¿Cómo mantener mi boca abierta? La solución la encuentro en un cuchillo sin cierra largo y delgado que tengo a la vista. Así seré capaz de ver lo que tengo. Y si es algo grave, debería ser capaz de quitarmelo por mí mismo. Así en el dentista les mostraré mi diente arrancado. Y me dirán qué tenía y cómo evitar que vuelva a pasarme. Voy armado con mi celular y el cuchillo directamente al baño. Y con mucho cuidado, abro la boca con el corazón latiendo a mil por hora. Me las ingenio para atorar el cuchillo con mi boca abierta. Y uso el flash de mi cámara para tomar una foto. En ese instante, el cuchillo se resbala. Y un dolor punzante se apodera de mí. ¡Justo en la encía! Me las arreglo para arrancarme el cuchillo. Y noto cómo sale un líquido amarillo entremezclado con la sangre. El horror de verlo me obliga a olvidarme de mi herida unsangrante. Y del nauseabundo sabor metálico. Miro en la foto. ¡Es... es imposible! Ya tres de mis dientes se muestran oscuros y rasposos. Son como guijarros que se hubieran clavado en mi boca. Y a su alrededor hay un grupo de llagas purulentas. El horror me inunda al punto de vomitar en el lavabo. Sintiendo de nuevo un palpitante ardor en mi herida. No puedo esperar. Lo que sea que tengan mis dientes se está expandiendo. Se cuela por mi boca y si no lo detengo... Quizá mañana ya no tenga ningún diente sano. Sé lo que debo hacer ahora. Pero no sé si sea capaz de lograrlo. Era la primera ronda del oficial Rodríguez. Lo tenía todo bien claro. Su compañero Mendoza no paraba de recordárselo cada vez que tenía un segundo de silencio. Incluso tras la llamada para la calle Muros al condominio de edificios cerca de donde vivía su primo. Reportaban gritos en el quinto piso. Seguro es un disturbio doméstico. Dice sin mucho convencimiento. Nunca se sabe, novato. Nunca se sabe. Hicieron un recorrido rápido. La respuesta en esos casos debía ser rápida si se quería evitar una desgracia. El casero ya los estaba esperando. Es el quinto piso, apartamento 20. Decía extendiendo las llaves. Podemos encontrar el camino. Dijo Mendoza. Gracias. Y cuando Rodríguez creyó que al fin lo dejaría pasar, tú también puedes quedarte si te da miedo, novato. El aludido torció los ojos, pero siguió a su compañero por el largo tramo de escaleras hasta llegar al apartamento 20. No había ni un sonido. Entraron al apartamento y se encontraron con un lugar bastante perturbador. Sala café. Una cocina... Todo blanco. Como si estuvieran en un manicomio. Solo los muebles color café sobresalían. Aún así, tras revisar esta sección no parecía haber algo mal. Avanzaron con cautela hacia el pasillo. No tuvieron que revisar más. Rodríguez no pudo evitar voltearse, mientras temblaba de pies a cabeza. Incluso Mendoza había ahogado una exclamación ante lo que presenciaban en aquel instante. Frente a ellos, tirado en el suelo como intentando salir del baño, se encontraba un joven de unos 30 años, de cabello oscuro y piel clara. Fuera de eso, lo más notable era que la parte de su boca parecía haber sido arrancada con sus propias manos. Dado que ambas sujetaban su boca, jalando de ellas mientras su mirada perdida reflejaba una horrenda expresión de dolor. ¡Oh, por Dios! Logró decir Mendoza. Llamaré a la morgue. Ellos sabrán lo que ocurrió. Rodríguez se sintió con la cabeza. Algo había llamado su atención. Parecía un maíz. Debió haber salido de su boca o algo así. No era posible saberlo. En el suelo, junto al cadáver, parecía haber un teléfono. Se encontraba desbloqueado y presentaba una imagen. Una boca con un maíz entre los dientes. La encía parecía rasguñada, como si le hubieran raspado. ¿Quién crees que lo haya hecho? Creo... Creo que fue él mismo. No. No. Gracias.